Continuación, Guillermina y Candelario ¡Una aventura por el río! Agüita para mis maticas, ¡qué alegría! ¡Eh! ¡Llegó la lluvia! ¡Eh! ¡Es hora de la fiesta en el manglar! ¡Sí! ¡Eh! ¡Esta vez voy a hacer un arbolito! Otra vez, Florecita, vos me prometiste que este año yo me pondría la máscara del árbol Es que esta me gusta mucho, y como me la regaló el abuelo, hay que cuidarla muy bien Pero yo también puedo cuidarla Seguro que el otro año sí te la presto ¡Lluvia! ¡Eh! ¡Jejeje! Cuando la lluvia llega, el manglar se viste de fiesta La cascada se alegra y la naturaleza festeja ¡Sí! Ya nos vamos a la fiesta, en la casa del manglar Con mi linda mascarita, yo me voy a celebrar ¡Jejeje! Abuela, Cande no quiere prestarme la máscara del árbol ¡Candelario! Deja que Guille sea esta vez un arbolito ¡Oh! ¡Vos sos muy chiquita! ¡Los árboles somos muy grandes! ¡Jejeje! Pero yo también puedo ser un árbol ¿No eres tan grande? Para ser uno muy fuerte ¡Ay, Cande! Vení, vení y te pones la capita ¡Jejeje! 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 ¡Lapomitra necesita tierrita! ¡No! ¡Rrap! ¡Rrap! ¿Este pajarito? ¡Rrap! ¿Va volar? ¡Muy alto! ¡Rrap! ¡Rrap! ¡Me gusta esta flor! ¡Rrap! ¡Rrap! ¡Pues a mí no! ¡Ja! ¡Y ya no te enojes! ¡Mejor vamos a jugar! ¡Que les vaya bien en el manglar! ¡Ciaooo! ¡Ujú! ¡Otro chelco! ¡Ay, no! Ahora también soy un arbolito ¡Mojaste mi máscara! ¡Ay, perdón! Cantemos para que llueva más fuerte ¡Los días de lluvia me gustan mucho! Que llueva, que llueva La rana está en la cueva Los pajaritos cantan La espuma se levanta Que sí, que no Que caiga un chaparrón Con azúcar y su ron ¡Llegamos! ¡Vengan! El último en subirse empuja la balsa ¡Jajaja! ¡Jajaja! Guillermina, casi nos haces caer ¡Jajaja! 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 ¡A remar! ¡Jajaja! ¡No, no, no, no! ¡Aurora y yo remamos! ¿Por qué, Candy? Porque somos los más grandes ¡Porque somos los más grandes! ¡Je! ¡Jajaja! Marinos a la fiesta ¡Ey! Mi nombre es Aurora ¡Ay! ¡Ay! ¡Se creció el río! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es querraperlo, voy a encontrar! ¡Yeeh! ¡Ay! ¡¡Ayayı! ¡Ayayı! ¡Ay giveleme! ¡Ay! ¡Sí! ¡ البOnlyaus! ¡Las máscaras! ¡Ay, que no se vayan! ¡Nos quedamos sin máscaras! ¡Hay que arreglarlas! ¡Mmm! Pero primero cantemos una cancioncita para calmar al señor río. ¡Buena idea, Guille! ¡Sí! El río viene por el manglar de la montaña bajando. El río viene por el manglar con mucha fuerza bailando. Por eso baila conmigo, con este ritmo despacio. Calma tus aguas, amigo. Mientras estamos bajando. Mientras bajamos, bailamos. Mientras bailamos, bajamos. ¡Cantemos más fuerte! Llévame muy despacito y yo te sigo cantando. ¡No podemos llegar a la fiesta sin máscara! ¡A la orilla, marineros! Ahora parezco una ranita. ¡A la orilla, marineros! ¡Ja, ja, ja! 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 Gracias, Guille! Pero aseguraos que quedas muy bonita. ¡Ah! ¡Gracias, Cande! La lluvia es una fiesta en la casa del manglar con mi linda mascarita Yo me voy a celebrar con los peces y las ranitas Yo me voy a celebrar dibujando con paciencia Yo me voy para el manglar a mojarnos con la lluvia Yo me voy para el manglar mis amigas y las ranitas me ayudan a colorear ¡Ya podemos ir a la fiesta! ¡Sí! Andamos a la fiesta en la casa del manglar con mi linda mascarita Yo me voy a celebrar Guillermina, por ayudarme a reparar mi máscara te nombro a vos la Capitana ¡Sí! ¡Sí! ¡Abuelo! ¿Cómo ha estado el viaje? Muy bien ¡Papi! ¡Hijo! ¿Se han divertido mucho? ¡Sí! Quisimos unirnos a la celebración No tenemos máscaras, pero trajimos instrumentos musicales Ya llegamos al momento más importante de la celebración Me emocionan mucho estas fiestas ¿Qué tal si cantamos? ¡Sí! 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 ¡Que viva la lluvia que trae alegría! Para que la tierra se moje y sonría ¡Que viva la lluvia que cae cantando! Para que los peces naden bailando ¡Que viva la lluvia que todo lo moja! Para que al manglar le salgan las hojas ¡Miren arriba la cascada! ¡Miren qué bonito! ¡Que viva la lluvia que trae alegría! ¡Que viva la lluvia que trae alegría! ¡Mira! 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 ¡Gracias!